Música Bien, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y entonces hoy hemos invitado al gerente regional del ambiente, del medio ambiente, del gobierno regional el químico farmacéutico Aníbal Díaz Robles y también a nuestro gratísimo amigo, colega economista, Deymor Senti, para hablar de estos temas ¿Quién es Aníbal Díaz Robles? Gerente de ARMA de la Autoridad Regional de Medio Ambiente director de DIGEMIN, director regional de medicamentos y drogas también ha sido gerente de desarrollo social del gobierno regional y gracias a Aníbal también se crea esta entidad nueva es totalmente atípico en el país creo que han dado las luces porque me decía Aníbal de que inclusive un año antes que salga y se apruebe o se oficialice el Ministerio del Ambiente a nivel nacional ya se había creado el ARMA, Autoridad Regional del Medio Ambiente en Arequipa y bueno, están trabajando muchas cosas, está creciendo ARMA y le vamos inmediatamente pues a preguntar para que pueda ayudar a la población tenemos ya los problemas, ya estamos viendo parte de estos problemas Aníbal conceptualizar qué cosa es el medio ambiente qué entendemos, el sector turismo debe involucrarse o no con este tema muy buenas noches, agradecer primero la invitación y según lo que me has preguntado decirte que el ambiente en general es algo que siempre ha estado ahí, donde nos desarrollamos donde tiene razón de ser nuestra civilización pero que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que los impactos de este ambiente los impactos que el hombre está haciendo en este ambiente están cayendo de forma negativa en la misma civilización que estamos creando lo vamos a ver en las ciudades con mayor interés poco a poco los efectos le estamos echando mucho la culpa al cambio climático a muchas cosas que están ocurriendo a una pérdida en la biodiversidad y esto está conllevando a problemas de salud de economía ¿por qué tiene que ver el tema turístico? recordemos por ejemplo que el Colca es un centro turístico gracias al paisaje a ese medio natural donde se ha desarrollado un medio cultural y si cambiara ese medio natural ese ambiente donde se desarrolla perdería el atractivo turístico entonces el tema ambiental y el tema turístico van de la mano y todo esto en el manejo de nuestra civilización en el manejo de las personas tenemos de nuestro ambiente bien, Deymor te escuché decir en alguna oportunidad que todas las personas y todos los seres en el planeta en realidad en mayor o menor medida contaminamos ¿qué te sugiere este tema? Deymor Senti es colega economista docente universitario de la UNSA por mucho tiempo y también lo he conocido en el tema como investigador y con estudios de doctor en filosofía y entonces ¿qué te sugiere este tema? que estamos viviendo todos los días el cambio climático problemas ambientales Gracias por la invitación de una pequeña declaración y ya no soy docente en la San Agustín trabajo en otra universidad también pero ya en la San Agustín no efectivamente el hecho de que nosotros queramos indicar de que solamente las actividades industriales son las que contaminan no es necesariamente cierto lo cierto es de que cualquier actividad viva lo biótico produce niveles de contaminación pero sin embargo lo que aquí se tiene que medir es la capacidad de resiliencia de la naturaleza frente a los impactos que se pueden tener o que de hecho tienen las actividades que tiene el ser humano en su parte industrial en su parte productiva en ese sentido lo que ha pasado es que en los últimos 150 años las actividades productivas de los seres humanos a través del proceso de la revolución industrial a mediados de 1700 ha generado que haya un mayor impacto una mayor incidencia de la actividad del hombre en la parte productiva y la naturaleza ha perdido su capacidad de resiliencia la capacidad de resiliencia es la capacidad que tiene la naturaleza para revertir estos efectos por ejemplo los hombres respiramos oxígeno y exhalamos CO2 el CO2 es un gas contaminante es un gas nocivo pero que es atraído por los árboles y se fija justamente en la parte del carbono en la parte de la corteza y el oxígeno nos es devuelto a través de las hojas entonces al nosotros haber desertificado haber acabado con gran cantidad de los bosques y al haber incrementado la cantidad de fábricas y el exceso de producción lo que ha pasado es que la naturaleza no ha tenido la capacidad que tenía antes para los temas de resiliencia sino mira hace unos 200 300 años la gente cocinaba con leña y no había los cambios climatológicos que existen ahora hay varias tendencias teóricas respecto a esto primero de que esto es un ciclo natural y de que esto ha provenido hace 5, 6, 7 mil años y que es un ciclo que pasa en la tierra de los procesos de glaciación y que lo que estamos viendo simplemente es un ciclo natural que se dio antes y se está dando ahora sin embargo Al Gore es un ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos ha difundido otras investigaciones comparando estos efectos de glaciación con los impactos en esta época nosotros como economistas vemos las estadísticas hacemos comparaciones y obviamente que los impactos hoy día son mayores que los procesos de glaciación anterior lo cual demuestra de que sí efectivamente los procesos de sobreindustrialización que nosotros hemos llevado han ocasionado estos cambios que hoy día estamos pagando bien y bien estoy recordando que mi personal mis asistentes en la gerencia de turismo estaban muy afanados en la fiesta y es que el día de ayer 30 ha sido día del economista Belmore día del economista y yo siempre aprovechemos este espacio para decir que toda empresa Aníbal toda institución toda entidad pública privada gobiernos regionales y locales deberían tener es mi punto de vista de amor ¿no? a un lado a un asesor legal es verdad pero también a un asesor económico que es el economista la verdad que la profesión del economista está un tanto relegada porque nuestras autoridades nuestros decanos no le ponen un poquito más de esfuerzo para darle el sitial que le corresponde porque en la vida cotidiana de todas las sociedades de todos los tiempos ¿no? el problema económico es lo fundamental y determina ¿qué dice Leidy? Bueno alguien decía que el problema filosófico era antes pero creo que es el económico porque el filósofo se pregunta cómo solucionar ese problema la institución pero hay que recordar que el mes de abril fue nuestro mes del economista y el día de ayer se ha festejado la facultad de economía de la UNSA pero al respecto yo creo que hay una mayor participación ya más bien de los economistas en el espacio público es más hasta se ha reclamado que hay muchos economistas la ministra de salud de estudio de economía el ministro Castilla el ministro de la producción Trivelli etcétera creo que a partir de la revalorización de la economía como una ciencia social no solamente como algo meramente financiero entonces el economista tenía una participación en la parte de la gerencia de desarrollo en la parte de la gestión social en la parte turística donde está metida la voz hace mucho tiempo y obviamente en el tema de los proyectos de inversión pública entonces yo creo que se ha posicionado muy bien respecto a muchos años anteriores de repente no como nosotros quisiéramos pero pero si estamos respecto a unos 10 o 12 años más avanzando lentamente como también lentamente en el tema ambiental porque los problemas ambientales están encima nuestros y que mejor que Aníbal amigo haya aceptado esta invitación la autoridad máxima en el tema ambiental para decirnos a ciencia cierta cuáles son los problemas ambientales más álgidos que tiene Arequipa bien primero de repente ya que estamos hablando también de economía el tema ambiental tiene la palabra desarrollo sostenible un tema bastante que ver con la economía porque el desarrollo sostenible es justamente eso como hacer que nuestra civilización continúe desarrollándose durante como hemos visto en el video más allá del 2070 los problemas ambientales de nuestra región no podríamos dividir en los problemas ambientales de la ciudad y del resto de la región lastimosamente Arequipa como ciudad ha crecido a un nivel muy grande demasiado rápido y esta agrupación de gente ha traído problemas que antes no conocíamos como el tratamiento de las aguas hervidas como de la generación de residuos tanto residuos municipales como industriales como el parque automotor las calles no han sido diseñadas para esto y esto ha ocasionado que se produzca un incremento muy grande de CO2 y otros gases que provienen de la quema de estos combustibles el ruido dentro de la ciudad los niveles de ruido son muy altos y dentro de la ciudad también lo que se llamaría contaminación visual los letreros los avisos esto hace que nuestro centro urbano se haya vuelto un poco caótico y requiere de medidas urgentes a nivel de región de repente podríamos definirlo por las cuencas el tratamiento que se hace de los ríos la agricultura masiva que se hace con agroquímicos el cultivo del arroz por ejemplo la depredación que se hace de especies como del camarón donde se extrae hasta agotarlo casi o la actividad minera que a veces usa residuos que no son tratados residuos de mercurio residuos de cianuro en el caso de la minería aurífera u otros residuos lo que llaman las relaveras y la deforestación recordemos que hace muchos años atrás las panaderías usaban cantidades apreciables de leña que esto en términos de nosotros de nuestros medios la tola y ahora se extraen cantidades enormes lo que está causando una deforestación de las zonas rurales al respecto de IMO bueno siempre asistimos a las convocatorias de las comisiones ambientales municipales y entonces todo resulta que todo el mundo contamina el parque automotor contamina contamina la industria pero estaba ausente por ejemplo el sector minero ¿no? entonces ahora al parecer ya son parte de esto desde tu percepción como especialista investigador en términos de porcentaje ¿cuál sería el nivel de contaminación el mayor aporte a la contaminación en la región Arequipa por ejemplo hablando por sectores bueno hay que buscar como investigador indicadores que nos permitan ver cuán mal estamos dentro del ciclo del medio ambiente y la protección de la sostenibilidad de la ciudad en primero hay que recordar que Arequipa es parte del desierto de Atacama entonces haber generado un valle productivo como el que hemos tenido nosotros bueno ha llevado a nuestros ancestros varios años más o menos más de 600 años desde las culturas antes incluso de los incas y que nosotros lo hemos destruido en menos de 20 años en el eraícal 50 el 75% del casco urbano de la ciudad de Arequipa era una zona de chacras una zona verde de áreas que incluso están acá detrás de nosotros hoy día tan solo queda el 30% y bueno lamentablemente lo que nosotros vemos es que las autoridades locales muchas han sido permisibles con la habilitación urbana creo que el peor de los casos ha sido el parque zonal de Arequipa que está ubicado entre la avenida Dolores y lo que es Lambra Mani y llegaba hasta donde ahora está la Universidad de las Peruanas y toda la Villa América entonces eso ha sido depredado para perjuicio de la ciudad de Arequipa en el pulmón de la ciudad más o menos 125 hectáreas reservadas para el parque central de Arequipa que tenía que ser la zona de pulmón de la ciudad solamente nos quedan entre 22 o 25 según las estimaciones entonces ya no tenemos la solución en la parte de tener un parque zonal en Arequipa creo que otro de los grandes problemas que podemos indicar es que nuestra ciudad tanto a nivel regional como local no ha tenido la capacidad de elaborar un plan de zonificación económico espacial o sea un ordenamiento territorial basado en un plan de zonificación económico espacial yo he tenido la posibilidad de estar ponente de una mesa descentralizada de la comisión de descentralización del congreso y bueno el gobierno regional reconoció que recién están en el ZE o sea la zonificación económica entonces y los gobiernos locales y regionales no pueden elaborar un plan que se adapte a lo que no existe en ese sentido la ciudad ha crecido desordenado se ha depredado y hoy ya tenemos 15 grados de radiación solar y lo que ha dicho acá el ingeniero es cierto uno de los grandes problemas también es la incidencia solar que está produciendo cáncer en el tema de la piel el tema de la destrucción de las torrenteras y que no se ha podido en ese crecimiento desordenado incorporar en las cuestiones ambientales no solamente en los parques sino por ejemplo yo tenía gente que ha venido de Lima y querían poner un parque de las aguas los parques zonales como el que existen en Lima y Arequipa no tiene una zona para tener un parque zonal al estilo que tiene Villa El Salvador San Juan de Lurigancho o sea nosotros no podíamos tener porque no se ha reservado estas zonas de amortiguamiento creo que la solución pasa Noemí por comenzar a pensar que la ciudad debe de crecer a través de ciudades satélites porque el sistema de represa que nosotros tenemos es de los 80 para 300 mil habitantes hoy día ya tenemos cerca de millón en la ciudad de Arequipa no en la región y tenemos el mismo sistema de represa no ha habido una planificación en función al crecimiento de la población sino de cifras muy estáticas en series históricas pues totalmente desactualizadas desfasadas bien no en la región ¡Gracias!